... ...y la primera vez que estoy aquí en Marbella... ...y la primera vez que hago una exposición... ...conjunta en este lugar que me ha encantado... ...me ha hipnotizado la ciudad y los artistas... ...las obras de todos ellos... ...y la verdad es que enriquece mucho porque... ...ves las obras de cada uno y... ...y coges ideas de un sitio, de otro y... ...y todo enriquece, me ha gustado mucho. Bueno, Mis Esculturas en realidad es un proyecto... ...es un proyecto que se llama Forest City... ...y que abarca un conjunto de esculturas... ...donde yo lo que hago es fusionar... ...el concepto del bosque con la ciudad... ...es decir, con elementos arquitectónicos de la ciudad... ...pueden ser edificios... ...o en este caso puentes... ...building and bright... ...mi proyecto en realidad es... ...para realizar la gran escala... ...es decir, a escala urbanística... ...aquí hay una pequeña representación... ...a escala reducida lógicamente... ...pero esa, a grosso modo es un poquito la idea. Sí, aparte, o sea, yo no trato de hacer esculturas... ...digamos que simples, ¿no?... ...trato siempre, muchas de las piezas que utilizo también... ...son piezas de talleres de motos... ...que ya se han desechado... ...y por eso me gusta darle el toque mecánico... ...la mayoría de las piezas de las caras y de los ojos... ...son piezas de motos... ...tanto engranajes como rodamientos... ...un poco básicamente eso... ...y me gusta darle ese toque de personalidad. Tengo propio a cuore mucho esta obra... ...porque la he hecho en un periodo... ...apena partido de la Italia... ...ho llegado aquí en España... ...esto es mi cambiamiento... ...el sentido del monje... ...que me encanta el budismo... ...ma proprio como decir... ...en Italia me sentí como legado... ...serrado en esta gabbia... ...como soy venido aquí en España... ...esta tierra maravillosa... ...de sol... ...de buena gente... ...me ha salido la... ...no sé... ...ha cambiado algo en mí... ...dentro de mí... ...salgo de las obras de verdad... ...era como decir... ...vola en libertad... ...vai... ...via... ...da esta gabbia... ...que estaba diventando l'Italia... ...por eso... ...tengo de verdad... ...muy a cuore esta obra... ...que ha salido... ...de verdad... ...con una técnica... ...veramente particular... ...que parece imprimida... ...sobre la madera... ...ma... ...os posso garantir que... ...es óleo... ...aceite... ...e... ...e... ...técnica manual. Bien, allora... ...prima un grande salvo a tutti qua... ...sono molto presa di questa... ...di questa galleria... ...che ha un charme... ...che ha stile... ...che ha proprio una collezione... ...fata con diversi artisti... ...con diverse tecniche... ...con tanti colori... ...tante emozioni... ...che si trovano qua... ...che proprio ti toccano il cuore... ...sono fiera di essere presente... ...di far parte di questa grande... ...di questa grande esposizione. ...sì, moltissima grazie... ...es un honor estar qui... ...y pues sì... ...soi ibraltareño... ...y estoy aquí en Marbella... ...espero che la notte vaia molto bene... ...que sia un éxito... ...y encantato di essere con vosotros... ...y nada... ...mira, io ho stato un tempo... ...en Alta Costura... ...también... ...he viajato muchísimo... ...he puesto mi experiencia... ...en il Canvas... ...esta vez he hecho una colezione... ...bastante importante... ...para mi... ...que ha sido inspirata... ...una fusione... ...Picasso e io... ...porque hemos estado los dos... ...bueno, era de Moussaint... ...viviendo Moussaint... ...español... ...viviendo Moussaint... ...y io ho vivito Moussaint... ...cai tutta mia vita... ...ell ha contato su historia... ...que la encuentro molto più triste... ...y più amare che la mia... ...aunque... ...ell è Picasso... ...e io... ...pues... ...alegria... ...e è mia vita... ...mi historia... ...e cada uno puede representar... ...con mis obras... ...su propria historia... ...o sea... ...con su imaginación... ...y io he creado la mia... ...è vero... ...c'è una riflessione... ...di architettura... ...all'interno del quadro... ...cosa che faccio spesso... ...anche perché... ...in modo... ...naturale... ...mi viene da disegnare... ...architetture... ...e... ...ombre... ...luci... ...e questo mi ha portato... ...da un po' di tempo... ...a sperimentare con la spatola... ...e... ...soprattutto... ...eh... ...con l'olio... ...perché l'olio ha questa... ...matericità... ...questa parte 3D... ...che crea delle ombre... ...che crea delle luci... ...e quindi mi permette... ...di giocare sulle prospettive... ...sull'illusione... ...e penso che questo sia... ...un bel esempio... ...so riuscito a portare... ...una cosa che mi rappresenta... ...e... ...sono molto contento... ...appunto... ...de poter esprimere... ...questa mia parte... ...insieme a voi... ...buscabamos un personaggio... ...que fuera... ...fuerte... ...con unas caratteristiche... ...personales... ...muy potentes... ...y tuviera un attractivo... ...en la mirada especial... ...que es lo que a mi... ...mi atrae de los personajes... ...entonces fu una obra... ...que si hizo especialmente... ...para vosotros... ...porque bueno... ...es una galleria... ...que vale muy mucho... ...la pena... ...estar aquí... ...sì sì... ...tanto también... ...fue un poco... ...este il motivo... ...pero realmente... ...mi motivazione... ...especiale... ...es lo que... ...el personaje... ...me trasmite... ...y en este caso... ...la fuerza... ...que tiene David Bowie... ...o que tuvo... ...en su momento... ...como vivio... ...su enfermedad... ...y como... ...desarrollou... ...toda su carrera musicale... ...fue lo que realmente... ...me hizo decidir... ...por... 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 ...e j'ai un amour... ...inconditionnel... ...pour la natura morta... ...voilà... ...e j'aime la perfection... ...donc... ...j'ai envie... ...de encore... ...de créer... ...de choses... ...plus réalistes... ...encore... ...voilà... Bienvenu a la exposition... ...internationale... ...merci beaucoup... ...merci... ...mé six... ...mé seven... ...mé... ...mé... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.